Ya habrá visto el unboxing de Arabella, ahora vamos a empezar a lo que es la folletería para esta campaña número 21, así que comencemos Listo, vamos a comenzar primamente con este flyer que dice promoción estelar Que aquí nos recuerda nuevamente lo del programa de ventas de campaña 20 y esa invitada invitadora para campaña 20 Y este bote para campaña 21, miren está muy buena la oferta Este es de acera, creo que igual que hace un año estuvo, con esta clave lo pueden pedir Y el lanzamiento de esta información de la Arabella Coast, el Arabella Tattoo Level Intentense De esta nueva fraganza que nos llegó el demo, ya lo vieron en el unboxing El flyer de lanzamiento, aquí está Y pues a este programa entran Aquí dice que por tres colores se ganan este escurridor expandido Aunque se me hace muy sencillo el premio, pero bueno Si me los piden, pues Muy bien, pues si no, la verdad yo no creo que si me lo piden Pero si me piden las colores, pues si Bueno, vamos a participar aquí Aquí a partir de tres se gana el premio Y este llega en la campaña 23 Y es todo, ya es todo esta folletería de campaña 21 Espero que les haya gustado, andamos en los siguientes videos Nos vemos en los siguientes videos, nos vemos en el catálogo de Arabella Bye 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 Gracias.